29 establecimientos donde se expendía licor ilegal fueron cerrados el pasado fin de semana por el Grupo Operativo de la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca, dando continuidad a los operativos en contra de la adulteración y el contrabando de licor que afectan las rentas y la salud del departamento. Nosotros hemos venido insistiendo en esta situación tan importante que es para la señora gobernadora y es todo el tema de adulteración y contrabando de licores que no solo afecta las rentas del departamento sino que también tiene incidencia en la salud de los valles caucanos y además también en todo el tema financiero de los comercializadores y especialmente de las finanzas de nuestra industria de licores del valle. Nosotros venimos haciendo un fortalecimiento a todo este proceso anticontrabando. Al corte 31 de julio hemos realizado 216 cierres a establecimientos en 24 municipios de los 42 del departamento del valle. El Grupo Operativo de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca ya se encuentra listo para realizar operativos en las diferentes festividades de los municipios del departamento las cuales se desarrollan en el segundo semestre del año. Y el licor circula más, cerca de un 54% del licor que se distribuye en el año es distribuido en el último trimestre, por tanto es importante empezar ya con todas las estrategias especiales que se deben desarrollar para las festividades decembrinas, para la Feria de Cali y demás festividades importantes en todos los municipios del valle. Desde la Unidad de Rentas también se reitera el llamado a los consumidores para que hagan el debido control al momento de comprar y consumir bebidas alcohólicas, evitando adquirir licor de contrabando o adulterado. Se han hecho un proceso de cierres inmediatos con la policía comunitaria en compañía con la policía fiscal y aduanera que ha sido un respaldo irrestricto todo el tiempo con la Unidad de Rentas para realizar todo este proceso. Seguimos fortaleciendo este tema anticontrabando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.